¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fantasy Arc Sí señor, y estamos con... ¡Jesúsito! ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal? ¿Qué pasa compañero? Estoy llegando ya ¡Madre mía! Ven hacia aquí porque tengo unas ganas de ponerme a tamear cositas y hacer de todo Bueno, estamos en la casa antigua porque básicamente, eh... Acerca de aquí es donde está mi próximo tameo Por cierto, si no habéis visto el vídeo anterior que he subido hoy mismo Eh... que bueno, pues he subido un vídeo de esta misma serie Así que os recomiendo que lo veáis antes de ver este vídeo, ¿vale? Eh... tenemos nueva casa, por cierto, que allí la enseñamos y todo eso Y, eh... bueno, hemos leveado un montón al lobo Lo hemos convertido en volador y muchas cosas más que hemos hecho en el episodio anterior, ¿vale? Así que bueno, eh... lo primero de todo lo que vamos a hacer es, eh... Un poco terminar de llevar las cosas de la casa El fabricator lo tenemos entero, eh... allí Voy a ver si por aquí nos queda algo Metal sin hacer, tal, tal, tal Bueno, aquí gasolina y todas estas cosas, pues me la voy a llevar Esto me lo llevo, el charcoa Se puede recoger la mesa esta, eh Sí, sí, lo he visto ya que se puede recoger, así que... Oye, ¿camas has puesto allí? He puesto tres camas, sí Vale, eh... ¿te quieres llevar tú todo lo que hay en la mesa y yo me llevo el resto? Eh... hombre, lo de la mesa es que creo que pesa mucho a mí solo A ver, yo creo que lo puedo llevar ¿Cuánto peso tienes? Esto casi cero, eh... de peso Sí, pero el Promeshart ese pesa cincuenta, ¿sabes? Ostras, eso sí que pesa Venga, me voy a llevar algo yo, eh Nada, me lo he llevado yo Vale Cárgate, cárgate a tope a ver qué tengo que llevar ¿Vale? Ahora mismo estoy casi cargado Pero bueno, cargo al dinosaurio y ya está, ¿sabes? Sí, sí, me he cargado al dinosaurio Yo voy a intentar llevarme... Y ahora no puedo El smithio está vacío Esto está... bueno, mail de metal Que me llevo así de guay Eh... aquí Esto realmente no me hace falta ya nada Prácticamente de lo que hay aquí Solo esto me lo voy a guardar por si acaso Y lo demás se va a quedar ahí De hecho lo voy a demoler Bueno, lo dejo ahí el armario Eh... todas las armas me las voy a echar Que van a ir al otro cajón Esto lo tengo vacío Y esto... Buah, monturas Tengo aquí pocas monturas, compañero Vale, vale, vale Eh... ya me he cargado, eh Vale, yo voy a seguir cargando el crío Confirmamos que me he cargado Voy a cargar aquí el lobo Bueno, es que en el lobo también llevo una cantidad de cosas flipantes, ¿sabes? Primero voy a hacer una cosa Está bien cargadito, ¿no? Lo voy a vaciar al lobo Voy a coger las cosas importantes, por así decirlo Uh... ya me estoy cargando ya bastante, eh Lo voy a pillar todo esto Esto para mí, 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 esto para mí Mi, mi, mío Eh... esto creo que no lo he probado, esta skin Buah, vale, justo Madre mía, tú Voy a ir más cargado que... Uy, ya había cosas, eh, Iván Ya había cosas Joder, que si había cosas, tú Mira, me estoy cogiendo todos los relojes Todo esto Claro, y que... bueno, después ya lo ordenamos en la cara De la casa y tal, ¿sabes? Y voy a vaciar al Dino, eh Ojo No me... no me pegues No me pegues, no me pegues craseo, por favor No me crases, no me crases Que no... que solo te está asustando No me crases No me crases, no me crases No me crases No me craseo Perfecto, gracias juego Vale Vale, esto Esto lo cogemos Esto lo pillamos, esto lo pillamos Esto lo pillamos Voy a topísimo, eh Y no como voy a tamear A tamear, compañero Voy a topísimo Esto... mira, voy a tirar todo, eh Todo lo del lobo Tiramos Y vamos a pasar todo esto al lobo Porque yo es que no puedo cargarlo, eh Sí, yo estoy metiendo todo en el grifo Aún voy sobrepesado Sigo yendo sobrepesado Vale, ya, ya puedo con mi peso A ver si el lobo puede Si el lobo puede, bien Sí, métele todo al lobo Y ya está Sí, le voy a meter todo al lobo Y nos vamos primero a tamear eso Si te parece ¿Nos vamos cargados a tamear? Bueno Eh... ¿Qué peso llevas? Si vas muy cargado, ¿no? A ver, no, lo puedo dejar en el grifo, ¿sabes? Entonces... Bueno, no, vamos a dejarlo todo Y me voy a volver sin el lobo, eh Para poder volver con el otro Por cierto, hay que hacer la montura del otro, eh Vale, como es Importante hay que hacer la montura Y la mesa estoy a punto de recogerla Vale, recógela Y la ponemos en la otra casa Y la crafteamos allí, ¿no? Sí, sí, sí Por cierto, tenemos un montón de bosses localizados Entre ellos uno hay aquí ¿Vale? Los vamos a dejar para... Bueno, que quiero seguir leveando el lobo Pero el alosaurus quiero también levearlo bastante Sí El lobo, la verdad, una chetada, compañeros O sea, lo llevo chetadísimo, eh O sea, tampoco es... Y mola un montón Nada del otro mundo En plan, quémate todos los bosses y tal Pero bueno, va muy bien Pero para moverse Vamos, perfectísimo Vale Eh... Armarios El armario de las armas lo voy a tener que llenar A ver, vamos Lobito, acércate un poquito más Que quizás te he dejado un poco lejos Aquí estamos ¿Iván? Dime ¿Que el boss ha salido debajo de la casa o qué? ¿Que boss? Aquí un... Un... Un anquilo ¿Dónde? What? Ostras Ay, Dios mío, mi dragón Ay, Dios mío, mi dragón Que... Será pasivo, ¿no? Espero Espero que sí, vaya No lo has pegado, ¿no? No Digo, lo mismo A ver si es que has pasado por al lado y lo has traído hasta aquí igual Ni lo había visto, tío Ostias Bueno, da igual, se queda quieto parece Me he cagado Realmente todas... Hay muchas cosas que no me hacen falta, tío De todas las armas estas que estoy metiendo A ver, voy a intentar aterrizar aquí Sí, pero bueno, tú imagínate que morimos y perdemos las cosas por algún punto Sí, lo que me quedaría es que las cosas hacen dan sobre todo Las que son muy repetidas, que tenemos muchas veces, pues... Ya, esas no Habría que... Habría que hacer limpieza ahí Deberías haber puesto el lobo como yo he hecho con el grifo, pero... A ver, esto aquí, 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 aquí Esto tirado Eh... Voy a probar esta skin, tío A ver Vale, aquí está esto Tenemos la musiquilla de vos aquí WTF Es un paraguas ¿Cómo que un paraguas? Tengo un paraguas, tío WTF De paraguas, tío Pero madre mía, compañero Eso es que ha ganado la partida en el Fortnite Buenísimo, lo vamos a tirar, yo no quiero un paraguas, tío Dios mío Vale, voy a seguir vaciando al lobo, eh Vale Por favor, no me ataques, bicho La música de vos no vea, eh Flipas, eh Ya ves Vale, eh... Es que tengo mil cosas aquí para descargar, tío Oye, el polímero, ¿a dónde lo has metido? Vale, no lo puedo coger entero El polímero Ah, bueno, está aquí, está aquí, está aquí No sé, yo voy a vaciar aquí de todo Aquí hay Gasolina Voy a crear la nevera, vale Vale, vamos a dejar por aquí todas las armas, armas Armitas Armitas y picos y todo eso Yo lo meto todo en el mismo sitio, eh Aquí monturas, montura, 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 montura Vamos a ver si tenemos ahora de Alosaurus, eh Porque tengo un montón Sí, porque la misma lo tenemos Vale, todo el te... ¿Has puesto la máquina? Eh... Aquí está la nevera Uy, le has puesto un poquito aquí, raro, eh A ver, es que realmente El enchufe está aquí, ¿sabes? Vale, eh... La máquina, la nueva máquina ¿Qué? Ah, no, esa la voy a colocar ya Colócala y ahora meto todo el tec y todo esto Voy a terminar de vaciar Este lobito Eh... ¿Dónde la colecto? ¿Cerca de la Sumiti? Pues donde quieras La verdad es que me da lo mismo ¿Dónde está el prome este que te lo dé? Que no te mueras de hambre, amigo Vale, pues la coloco ahí ¿No tengo la comida? O no sé dónde está, tío Estoy flipando Bueno, no pasa nada Ahora te doy que comer, compañero Vale, vamos a terminar por aquí De dejar armas Vale, yo voy a dejar el bicho este Aquí tengo un montonazo de promeshart y todo eso Vale, eh... Los relojes los voy a dejar también Todos los relojitos Aquí tengo un montón Vale, aquí... Madre mía Ahora, nos vamos a tamear un alosaurio Que espero que sigan estando en el mismo sitio, la verdad Porque si no... Vale, estoy dejando aquí todo, eh Vale, perfecto Si meto piedra y todo esto aquí, pues para adentro también, ¿no? Tampoco pasa nada Ya le falta algún día, ¿no? Todo para adentro Metal y todo, todo Para adentro Para adentro, para adentro Dentro, dentro Ahí va Cristal también Todo para adentro Bueno, todo para adentro, ahí Vamos a meter aquí Ahora monturas Vale, listo Ya he descalgado esto El chitini esto que lo voy a meter aquí Eh, a la nevera voy a meter... Carne Esto se... Sí, esto se caduca también La sangre de Lich Realmente la debería meter aquí A esta química, tío A... A la nevera, a la nevera Eh, no, no me deja meter a la nevera No sé por qué Ojo Lagazo enorme De tanto coger y vaciar, tío Sí, sí, sí Bueno, eh, compañero ¿Qué te parece si vamos a por el boss? Que me estaba poniendo malo ya el sonido Sí, vale Vamos a ir a por el boss antes de nada Pero, bueno Me coge el dragón Hay que alejarlo, eh Voy No, lo matamos, lo matamos Y si... Creo que nos rompa la casa, ¿no? No, no, lo alejamos O sea, lo alejamos muy poquito Tampoco creo que pega ahí arriba Hay que... Bueno, no sé si pegará a metal Ahora que lo dice O sea, las estructuras son de metal, ¿sabes? Está como bubeado, eh ¿Dónde está el boss? Vale, está aquí abajo Está bugeado, eh Ya lo he sacado Ya sale Lo llevamos al agua un poquito A ver si quiere venir Está dando la vuelta aquí Vale, pues intentamos matarlo aquí ¿Le damos aquí? Sí Dale, 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 dale Sí, sí, sí ¡Vamos, muere! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uf, uf, no vea, eh En verdad son muy duros, eh Le he dado una poción que esto está... Vamos Mira, mira, ya se va, ya se va Eh, no, no puedo pegarle, se recupera la vida, eh O sea, ir a ver de darle una poción Sí, sí, es que es el más alto, eh Que el de antes Por cierto, pociones no tengo casi, eh No tienes casi pociones No veo nada, tío El mapa ahora mismo Con todo el humo este Sí, es que se ve todo muy rojo Puedes morder desde ahí, ¿va? ¿Le doy? No sé dónde está Se ha ido ¿Dónde está, tío? Es que no veo nada Ahora mismo Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Aquí le estoy dando, creo Míralo, aquí está Veo ahí como la sombra, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo veo, eh La barrita De boss Si no, nada Cuidado que muere el bicho Vale, falta poco, falta poco Vale, déjamelo, déjamelo Muérete, bicho inmundo Muérete Muérete Joder, tío Le faltan 106.000, le voy a meter un poco a más, eh Sí, métele, es que me empuja Joder, tío Que me empuja y me tira a tomar por culo Le voy a morir, eh Que no puedo salir de aquí Va recuperando vida, tío Sí, pero es que no puedo salir No me lo puedo creer ¿Te han buqueado? Sí Vale, lo he matado, lo he matado, eh Pero que no puedo salir de aquí Por favor, estado este, quítate ya, tío Tres pociones, tío Dos pociones Justo Joder, me había quedado atascado en las rocas, tío ¿Te ha dado algo? Está maxeado el lobo, eh Y acabo de subir el nivel de personaje que me faltaba Para desbloquearme lo de los bosses, eh Guay, guay Montura no sé qué ¿Te ha dado algo de armadura así chula? Creo que no me ha dado nada Nada de nada, el corazón Bueno, el corazón es muy útil, eh Mira, fíjate los corazones que nos pide A ver, voy a mirarlo Eh, hay que hacer pociones ahora, eh ¿Son fáciles de hacer o son difíciles? Bueno Ahora te lo digo Las pociones de vida cuestan A ver Yo sé que como lo hago siempre de muchos, muchos Cien de flores raras y cien de setas raras Ah, está bien, eso es fácil Vale, cuatro corazones de no sé qué Cuatro corazones de no sé cuántas Vale, pero son de los diferentes bosses Promecore, dios Promecore, flipas ¿Cómo? Que piden un montón de Promecore Ya Que piden cosas muy diferentes Ah, mira, esto de vísceras de Jutiranus, tío Hay que guardarlas, eh Sí Pero son de mod o no? Hay que mirar eso también Creo que no, a ver South, South, right ¿Slauter? Puede ser, puede ser Sí, si es Slauter, sí Necesito Prime, tío Vale, ¿te crafteo la montura del holosaurio? Eh... Vale, sí No, ¿hay ahí? Ah, pues no he mirado ¿Miro? Mira a ver si tenemos alguna hecha Vale, ah Mientras recuperando a esto, que el pobre que no tiene comida y no se recupera Vale, pues sí, hay una mejorada, así que Perfecto Justo antes de craftear, menos mal que me lo has dicho Así nos desperdiciamos más niveles Yo, eh... ¿tú estás yendo ya o dónde estás tú? Ostras, estoy viendo una araña, la araña multicolor, tú ¿Les podré con ella? Eh... pues... Sí, pero ten cuidado ¿Tienes pociones? No tienes pociones apenas, ¿no? Le quito 17.000, ostras, que me mete el daño este por fuego, eh Claro, es que por eso te digo Me va a matar, no puedo huir ¿Qué dices? ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eeeh! Estoy al lado de la casa Vale, vale, he huido volando, he huido volando ¿Al lado, pero dónde? Al lado... está en el... en el suelo este que no tiene... ¿Sabes dónde te digo? Es que no sé cómo explicarte Tienes a ti, ¿no? Creo que hay que ponerle un nombre a eso Sí Bueno, va a ser el sitio sin nombre, ¿vale? Se va a llamar Donde también va a mover la Dantin, ¿no? Dices Sí Vale, voy a cogerse de la tigre Eh... necesitamos hacer pociones, tío Flores raras y tal ¿Dónde han metido las flores raras y todo eso? No lo hemos cogido Está en la nevera aún, ¿no? La nevera, creo De hecho, voy a ir a casa directamente, ¿eh? Sí, bueno, vamos a poner a losaurios Y de vuelta, para traer a losaurios para acá, ya cogemos todo Yo estoy yendo con el gancho ahora mismo Esa es velocidad Y bueno, va a traer el tarabundino ya, ¿no? ¿Ya de paso? Sí, por eso Bueno, me traeré a losaurios Pues sí Lo del gancho este sí que es velocidad Ya ves Me ha enganchado un dino, tío ¿A un dino desde dónde? ¿Desde lejos? Desde a tomar por culo, tío Ahora me dicen que me han enganchado un dodo, ¿sabes? No, no Esta nota exploradora está abierta Me han enganchado a la cola de un diplodocus de estos o como se llame, no sé No voy a... No me acuerdo el nombre Vale, estoy aquí donde el rex y todo Oye, ¿mi rex es matavoses o no? ¿Tu rex? No, no creo Hombre, ha pegado fuerte, ¿eh? 32.000, nah Pega más el lobo, ¿eh? Pero tampoco era nivel alto, que te amamos, ¿no? No, era nivel bajito Por eso que en verdad Lo que no sé si es matavoses que el lobo es mi araña, ¿eh? Mi araña de fuego El efecto de fuego La araña sí porque hace daño un porcentaje 53.000 Pero la quemadura está muy rota, ¿sabes? Sí, sí Vale, pues voy a coger todas las cosas de aquí Necesito pociones, ¿eh? Urgente Voy a vaciar la nevera Creo que ha sido lo único que se ha quedado sin vaciar, tío Ostras, que... Vale, estoy viendo los dinosaurios Yo estoy viendo los dinosaurios, mirando 145, madre mía ¡Es top, eh! ¿Por qué? ¿Por qué hace sonido el dodo? ¿Esto es el dodo o no? Sí, esto es el dodo Estructura WTF, no A ver, estoy flipando, tío Llevarlo todo a casa primero Sonido a la mitad, tío Es que... Sí, pero no me puedo mover Tengo ahora mismo un problema de... De peso A ver, mira, la carne realmente me la voy a dejar, ¿sabes? ¿Puedo con esto? Tampoco puedo A ver, Dodito, ven aquí Voy a cargar al pobre dodo ¡No, el pobre dodo, no! A ver el Dodito si puede con las cosas, ¿no? Sí, claro, yo hay un montón de carne también Realmente puedo llevar al dodo así ¿Con qué me vuelvo a casa? Vuelve con... La araña, tío Llévate la araña para allá, para la otra casa De hecho, la araña no está maxeada ni mucho menos, ¿no? No, la araña creo que no, eh Además la evolucionaste y creo que no la usamos mucho tampoco Sí, por eso Hay que... Hay que darle uso y esta revienta, eh Esta la leveamos y revienta Ojo que he visto aquí Un alfa Eso sí que te da niveles Estás yendo para casa y vamos Sí, para la nueva casa Vale, pues... Ahora engánchate a mi dragón Si no... Y vamos a por el... Otro alfa Se está haciendo muy de noche, compañeros Vamos a hacer un cortecito, ¿vale? Mientras llego a casa y volvemos en un segundo Vale, compañero Me acabo de cruzar Con la arañita Y voy a intentar matarla, eh O a lo mejor me mata, eh No lo sé ¿Cuánta vida tendrá esto, tío? La araña... Bastante, eh Me va a matar, ¿no? 200.000 o 300.000 Me va a matar, me va a dormir, me va a dormir ¿Qué dices? Compañero, socorro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, eh... El suelo sin nombre, el suelo sin nombre Eh, llego... Eh... ¿Hay un escorpión también cerca? No lo sé Sí, sí, te veo, te veo Cúbreme... Ah, es que me deja paralizado y no veo Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Ya ha llegado, ya ha llegado ¡Muere! ¡Mira cómo oye! WTF Música épica Tú eres un musicote, eh Ya ves Vale, aquí hay dos escorpiones, eh Chiep de estos, tío Toma, toma, toma Espérate, vamos a casa... Vamos a casa a hacer pociones No escucho nada ahora mismo, eh Dios santísimo ¿Tienes la música? ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Tú también tenías la música? No escuchaba nada, tío Yo tampoco ¿Dónde estás? ¡Ay, pobre Dodo! ¡No lo puedo subir! Sí, sí... ¡Ah, no! Sí, sí, hay una manera para subirlo, creo ¿Dónde está el Dodo? Ahí abajo Es que la... Bueno, sí... O sea, montándote tú, ¿no? A ver... No, sin montarme Yo hago así... Montar Y lo coges ¿Dónde estás? No, es que... ¡Ah! O sea, tú te subes aquí Y lo coges con el gancho, ¿no? Ah, no... Es que el Dodo está cargadísimo, tío Eso no hay quien lo mueva El problema es que no hay quien lo mueva Que pesa un montón ¿Qué le has metido al pobre Dodo? ¿Ya está? ¡Adiós! ¡No, no! ¡Que se te cae! ¿Pero por qué ha subido tanto? ¡No, no! ¡No me lo puedo creer! Bueno, se fue a la puta ¿Te puedes creer que casi lo encestas en la casa? Iván, ¿dónde estás? ¿Y el Dodo? ¿Dónde está el Dodo? Está debajo del bicho este, tío Vamos a hacer una cosa Voy a coger los materiales Que necesito para hacer las pociones ¿Cuánto peso tienes tú, Iván, de personaje? 600 y algo Mmm... Vale, es que yo tengo menos Tengo 500 Va, es muy cargadísimo, eh Toma, pilla las mil flores raras esas que he dejado Espera, voy a ver dónde está el Dodo y lo voy a intentar subir Madre mía, es que cómo tira esto, eh Vale, tengo al Dodo aquí cogido No, sigue pesando demasiado para que yo lo coja ¿En serio, tío? Sí No puede ser, si lo tienes que poder cogerlo igual Vale, yo tengo un problema con el Dodo No Diez pociones, eh Dime Vale, he lanzado el Dodo aquí abajo, tío Madre mía, hijo mío Espérate, que ahora lo engancho Complicado, eh Pociones Yo salgo por las puertas de adorno Porque soy así de crack El Dodo tiene cosas, ¿no? Poquitas cosas, muy poquitas, eh Vale, pues voy a cogerlo Tiene 100 kilos Yo diría Vale, creo que tengo la estrategia para poder subir al Dodo Déjalo ahí, si da igual Si coge los materiales que lleva, si no lleva casi nada Me voy con la araña a enfrentar mis problemas, eh Espera, espera Sube Lo que vamos a hacer es ir a por el Alosaurus Y aprovecharlo para subir de nivel con esos bichos, eh Estaba por culo, el Dodo se queda ahí Eh, sacarle los materiales y hacer pociones ¿Dónde está el lobo, por cierto? El lobo, pues debajo de mi golem, creo Sí Vale, me lo voy a pillar Vamos a dejar aquí la araña Y me voy a pillar al lobo El lobo lleva pociones dentro, creo, si no me equivoco No, he gastado todas las pociones No sé Necesito prime, tío A saco Sí, yo igual Vamos un poco tieso, la verdad En prime Hay muchos bichos que los mata Pero no termina de coger La prime Yo mientras voy yendo para allá, ¿vale? Que yo te la doy más que tú De hecho, estoy yendo para el Alosaurus Venga, voy yo también, ya El lobo, a ver, la velocidad no es que sea mega increíble En verdad sí que va rápido, eh Lo que pasa es que ya no se nota porque parece que anda lento Un quesal de hueso, tío Un quesal de hueso, tío Tan chulo Me lo acabo de cargar Mando unas monturas ahí to flama Vale, voy hacia el Alosaurus, eh Vale, vale ¿Qué llevas tú, dedino? Yo de dragón Yo de dragón porque como ahora me matamos después Para tamearlo solo hace falta flechas y dardos Que tengo unas cuantas, no te creas que tengo muchas, eh Con la lanza Con el... Con este de tameo, tío Con la araña de tameo, podríamos tamearlo, eh Sí, la verdad, con la lanza podemos tamearlo fácil, eh ¿Sí? Sí, yo creo que sí Además tiene la armadura de 33.000, ¿sabes? Veo a ver cuánto tiene de torpor Doscientos y pico mil, eh Lo podemos hacer con la lanza, eh Venga, vamos Me está rompiendo todo Pero espérame que yo llegara, chico Es que ha venido directo a por mí ¡Adiós! ¡No, para allá no! Se está yendo, eh Bueno, da igual, da igual, le damos el agua Le hacemos rápido la del prome, el prome este Tengo el sedative yo Vale, dormido Vale, ¿tienes la carne? ¿tienes la carne? Eh... Voy al lobo, que creo que en el lobo tengo Lobito, 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 lobito ¿Dónde está mi lobo? Mi lobo se fue a la puta ¿Ven? Me estoy llamando y no vienes Ahora No le bajas al oxígeno, al menos Esto que se queda en el aire, ¿no? Me ha roto unos pantalones super chulo Eh, mierda, no tengo prome de este ¿No tienes? Espérate Pues... A matar cosas y a craftearlo Veinte... Con... Con veinte me hace de sobra, ¿no? Creo que sí Bueno, te hace dos Bueno, me hace dos ¿Con dos lo tameamos? No lo sé Tengo uno, tío, de prome de este El otro se lo ha comido, creo Se lo ha comido aquí Pues, ¿quién va a ser? El lobo El lobito Aquí mamuts, voy a matar los mamuts ¡Adiós, Iván! Es que se lo come, tío Es que como tiene hambre también el pobre Iván, compañero Hay un mono boss aquí, eh Vale, ya tengo 40 de prime Se lo come, tío Dos Tres Con cuatro de estos tiene que sobrar, ¿no? Sí, yo tengo cuatro, dame Espérate que llegue ¿Dónde está el bicho? Dormió bajo el agua Bajo el mar Ni, ni, no, ni, no, ni, no, na No sé si le he dado un golpe de más, pero bueno Creo que no, creo que cayó bien Creo Estoy seguro De todas maneras, si le ha dado el golpe con la pica ¿Dónde está el bicho, Iván? Ya está tameado Si está tameado con uno o dos Ah La moto, si se la puedes poner, sería increíble, compañero Voy, compañero Ah, me ha roto el casco, tío A mí me ha roto cosas La otra armadura es que es irrompible, tío También No es tan chetada, pero es irrompible Como regalo Qué chulo está, eh El bicho, tío Mira lo que hay dentro de la osaurio, compañero Unos bracitos Unos bracitos Yo tengo de esos, eh A ver ¿Viene? 3100 Y 3400 Los míos son mejores, eh Ah, pues mira, dame lo que yo no tengo Que es el que me ha dado la araña al matarlo Toma Eh... Quiero entrenarlo, ¿cómo hago? ¿Dónde dejo el lobo, tío? ¿Dónde está? ¿Los brazos? Ah, aquí Ahora Los tienes aquí dentro Vale Ah... Hola Venga, a ver Pues si matamos al boss, compañero Pues vas a levear El problema es mi lobo, ¿qué hago con él? Ahora lo cojo ¿Te lo llevas tú volando? Sí Lo voy a dejar ahí ahora mismo Vale, lo dejamos aquí Lo voy a dejar en neutral, eh Dudo que algo lo mate Ostia, como salta el bicho, tú Dos altimbankis Tiene dos millones de... Eh... Si hacemos una cosa funcionará Si tú me coges con el dragón Y yo cojo con el gancho a los aurus ¿No lo podemos llevar volando? No, pero el... El gancho no te deja coger dinosaurio grande, seguramente Ah, vale, vale Pues voy más lento que el caballo del malo, eh Con este bicho ¿Hay algo por aquí por nieve? Eh... Hay un... Gorila boss ¿Pero a ver si lo podemos matar? Sí Venga, pues voy A ver si puedo subir, eh Voy a subir por aquí, yo creo Me... Me... Me mola como anda, tío Hay un... Grifo aquí, eh Vale, tengo chillido Hay un grifo boss Lo mato, vale Acércate Espérate, espérate Creo que es el mismo que ya había, a lo mejor Sí, es el mismo del otro día, eh Pues mira Bueno, chavales Vamos a dejar el vídeo por aquí, vale Eh... Cuando me he dado cuenta Llevaba más de una hora y cuarto o así Grabando de sequito Y no voy a hacer un episodio de una hora y pico Así que lo que voy a hacer es dividirlo en dos Espero que os haya molado Se me fue el tiempo Me puse a jugar con el dino y tal A matar por ahí bichos Por cierto, en el próximo episodio vais a flipar De la cantidad de vida que quita este dino Y la chetada que es Pero bueno, lo voy a dividir en dos, vale Así que la próxima parte la tendréis mañana Y se viene con un montón de cosas súper chulas Espero que os haya gustado el episodio Que reventéis el like, sobre todo para apoyar el canal Y como digo, mañana tendréis la otra parte Perdona, que se me hacía súper largo Pero lo he dejado justo en el momento que más mola Para que tengáis hype ahí para el próximo episodio Así que nada, pues espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós